Mediante esta nueva oración atraeremos la presencia de Dios a nuestras vidas. Apreciados hermanos de Yo Creo en Dios, que el Señor los ilumine y esté cerca de ustedes en este día. Es muy común que en diferentes ocasiones nos sintamos solos, sin sentido en la vida. Incluso sintamos que estamos bordeando el lado oscuro, por lo que indudablemente estamos necesitando de la presencia de nuestro Creador. Es por esta razón que hoy te traemos esta milagrosa oración, para rogarle a nuestro Dios que venga a nosotros, que perdone nuestras culpas, que nos acompañe, nos proteja de todo mal, y nos guíe por buenas sendas para que nuestra vida cambie radicalmente. Realiza esta oración con mucha concentración y fe, siempre que la necesites, o durante siete días seguidos, si tienes alguna petición en especial, con la certeza de que nuestro Señor te acompañará muy pronto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, Padre Celestial, te imploramos que vengas a nuestras vidas y residas en nuestros corazones. Sabemos que eres omnipotente y misericordioso, y que siempre estás dispuesto a escuchar nuestras oraciones, pues tú eres la luz que guía nuestros pasos, y la fuerza que nos sostiene en momentos de dificultad. Por eso te damos las gracias, también por amarnos, y por siempre estar presente en nuestras vidas. Jesucristo, Hijo de Dios, te pedimos que intercedas por nosotros ante el Creador. Sabemos que eres el camino, la verdad y la vida, y que nos llevarás a nuestro Padre Celestial. Guiados por tu ejemplo, queremos acercarnos más a Dios y a ti mismo, y que nuestras vidas sean transformadas por tu amor. Por eso te pedimos que nos ayudes a seguir tus enseñanzas, a practicar la humildad, la verdad, la justicia y la caridad con nuestros hermanos. Virgen María, Madre de Dios, pedimos tu sagrada intercesión, pues eres la Madre, nuestro Salvador, y nuestro refugio en los momentos de necesidad. Tú siempre estás dispuesta a llevar nuestras preocupaciones y necesidades a tu Hijo, y por eso hoy te dejo las mías, para que me brindes un milagroso auxilio y consuelo. Por favor, amada Virgen, ayúdanos a vivir en tu ejemplo de humildad y amor hacia Dios, y con tu poderosa intercesión, pedimos que Dios venga a nuestras vidas, y produzca en nosotros un cambio verdadero. Dios, queremos atraer tu presencia a nuestras vidas, porque sabemos que solo a través de ti podemos encontrar verdadera paz y felicidad. La vida puede ser difícil y dolorosa, y en ocasiones se siente como si no hubieras salida. Sin embargo, sabemos que contigo no hay nada imposible, que nos amas y que siempre buscas nuestro bienestar. Te rogamos que nos ayudes a confiar en ti y a creer que siempre estás presente para guiarnos y protegernos. Confiado en tu amor, hoy con toda humildad quiero poner en tus manos las razones por las que necesito de ti, y te ruego que me acompañes muy pronto para que todo en mi vida tenga el cambio que tanto necesito. Dile a Dios en este momento los anhelos de tu corazón y pídele que esté presente en tu vida de ahora en adelante. ¡Gracias! 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 Jesús, te pedimos que derrames tu amor y tu gracia sobre nosotros. Ayúdanos a ver más allá de las dificultades y a enfocarnos en tu amor que siempre nos eleva por encima de cualquier dificultad temporal. Que nuestras vidas estén impregnadas de tu gracia. Que toquen nuestros corazones y nos ayudes a experimentar y a compartir el amor de Dios en nuestro ser. Virgen María, Madre Amorosa, ayúdanos a estar más cerca de Dios cada día. Queremos seguir su ejemplo de amor y de servicio a los demás. Ayúdanos a ser humildes, a perdonar a aquellos que nos han hecho mal, a amar incluso cuando es difícil y danos la fortaleza para seguir adelante y superar las pruebas que se presenten día a día. Padre Santo, queremos que tu presencia esté con nosotros en cada momento de nuestra existencia. Queremos conocerte de una manera más profunda y ver tu rostro reflejado en todo lo que somos y en lo que hacemos. Por favor, ayúdanos a estar siempre atentos a tus llamados y a crecer espiritualmente cada día y que cada una de nuestras acciones honre tu nombre y refleje el amor que tienes por nosotros. Maravilloso Dios, nos entregamos a ti en oración, pidiendo que tu Espíritu Santo resida en nosotros. Te rogamos que abras nuestros corazones para recibir tu gracia, tu amor y tu presencia en nuestras vidas. Te suplicamos que dirijas nuestros pasos, que nos guíes y nos protejas en todo momento y te agradecemos por tu amor por nosotros y por perdonar y olvidar siempre nuestras culpas y pecados. Finalmente, te pedimos que nuestra relación contigo sea cada vez más fuerte y duradera para tener la confianza de andar por las sendas correctas, tener una vida feliz y tranquila y tener la certeza de algún día acompañarte en el cielo por toda la eternidad. Así sea. Ahora realicemos con fe el credo, un Padre nuestro, una Ave María y un Gloria para traer a nuestras vidas la presencia del Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo. La Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda hacer esta oración a menudo para estar más cerca de Dios nuestro Señor. Si te gustó, puedes compartirla con alguien que pueda necesitarla. Que Dios te bendiga. Te invitamos ahora a conocer nuestra página web www.yocreoendios.org en donde encontrarás nuestras oraciones escritas, los videos y mucho más. No olvides adquirir nuestro libro de oraciones, disponible digitalmente en el link de la descripción, o impreso en el WhatsApp 305-251-1087. No olvides hacer parte de nuestra comunidad, suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal y a nuestras redes sociales, y haciendo clic en las notificaciones. Que el Señor te bendiga. ¡Gracias!